Saludos desde Santiago de Chile, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maxi Vinil, el canal dedicado al vinilo. Soy Cristian Chico Pérez, desde mi estudio haciendo otro capítulo para ustedes, los amantes del formato. Saludos a todos los suscritos alrededor del planeta, recibo todos sus correos, trato de contestarles todos. Ya son más de veintitantos mil suscritos y seguimos sumando. A ver si llegamos a los cien mil, vamos que se puede a compartir este canal, a difundirlo. Porque nada, solo tiene la intención de compartir buena música en este formato. Lo más importante, conéctense en La Retro, www.laretro.cl, la radio ochentas de la web, con toda esta discoteca puesta a disposición de esa radio. Esto lo pidieron en nuestro correo electrónico info arroba maxivinil.com, pidieron a Bob Seger. Y vamos a tocar hoy día Against the Wind, una de las grandes canciones de Bob Seger. Bob Seger ya tiene 71 años, hace música desde el 61, es una especie de emblema del rock and roll americano. Y del 73 en adelante, antes se llamó Bob Seger, tuvo varios nombres, ¿no? Bob Seger, en fin, con cierto apellido. Pero del 73 se juntó a músicos de Detroit y formó la Bob Seger and the Silver Ballet Band. Y de ahí en adelante, bueno, el éxito ha sido imparable. Tiene grandes canciones como Against the Wind, que es la que vamos a escuchar hoy día. All Time, Rock and Roll, la clásica canción ocupada en miles de películas como en Risky Business, Negocios Riesgosos, de Tom Cruise, con esa icónica escena de él bailando en ropa interior, ¿se acuerdan? Bueno, ese es Bob Seger. Shakedown, de un detective suelto en Hollywood. En fin, una larga lista de éxitos de Bob Seger. Y claro, tenía material de aquí de Bob Seger para mostrarles, pero lo voy a tocar de acá. Fíjense, de este compilado, del de Forrest Gump, y aquí lo describe muy bien. 32 American Classics, 32 clásicos americanos en dos LP. Este disco, para la gente que le gusta la música de los 70s, es increíble. Es un compilado, es un very best de la época, de verdad, que hay que tener. Además, esta edición muy linda de lujo que salió hace un par de años, de Music on Vinyl, claro. Y trae cosas como Elvis, Joan Baez, Credence, Aretha Franklin, Scott Mackenzie, The Birds, Harry Nilsson, The Supremes, Linen Skinner, Dewey Brothers, Willie Nelson, Bob Seger, bueno, que vamos a escuchar hoy día. Bob Dylan, Beach Boys, Mamás and the Papas, The Doors, Simon & Garfunkel. De verdad, este es un discazo. Así que si pueden conseguirlo y sumarlo a la discoteca, es una buena compra. Así que de este disco, de este compilado, voy a rescatar esta canción que me pidieron, que se llama Against the Wind, de Bob Seger and Silver Ballet Band. ¿Saben quién hizo los coros de esto? Glenn Frey, el integrante de The Eagles. Aquí está, es Bob Seger and Maxi Vinil. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.